Hola amigos, bienvenidos al decimocuarto videoblog de Audio Online. Un placer estar otra semana con ustedes. Y pues espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana, que igual que ya se hayan pedido tomar sus copitas a relajarse por ahí. Entonces, comenzamos con este video. Hola amigos, ¿cómo están? Espero ya estén muy bien. Si hayan pasado un bonito fin de semana, se hayan ido de fiesta por ahí. Yo pues miren, estoy más prieta, más asoleadita, porque trabajé el fin de semana en el solecito, entonces estoy más morenita. Y les quería comentar que aquí en el blog de Caraudio.com pusimos un artículo sobre los CDs y el estéreo de discos, que ya muchas empresas ya no quieren sacar esos estéreos, porque pues ya mucha gente usa su USB o su iPod y pues ya no le hayan tanta funcionalidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que aún sirve? ¿Que ya no? ¿Que ya lo saquen del mercado? No sé, a ver, escríbanos y denos su opinión. Igual y cambian de idea. Yo, a mi punto de vista, yo opino que sí deberían de seguirlos haciendo, porque pues hay mucha gente mayor que igual no entiende la tecnología y no sabe cómo poner música en una USB o cómo cargar su iPod. Entonces, yo opino que sí los tienen que seguir haciendo. Así que escríbanos y mándenos y póngannos ahí su opinión. Nos encantaría aquí en Audio Online leerla. Y quiero darle las gracias aquí por parte de Audio Online a José Luis Zamora, que se tomó la molestia de mandarnos unas imágenes de su audio. Él lo armó, él solito, tiene 16 años. Y obviamente con piezas de aquí de Audio Online, ¿verdad? Así como José Luis, ustedes no tienen por qué tener pendiente ni nada de comprar sus piezas aquí en Audio Online, todo perfecto. Y besito, por ser tan inteligente, tus 16 añitos ya con tu coche, tu audio. Felicidades. Y también, pues un besito a Ramón Rodríguez, porque nos mandó un video de la instalación que le hizo su coche de audio, también con productos aquí de Audio Online. Muchas gracias por mandarnos todos sus videos y todo lo que hacen. Nos encanta aquí saber que se toman la molestia y que nos compran sus artículos, porque lo hacemos con mucho cariño. Vamos a estar checando a ver quién más mandó. También por ahí pusimos el video de una mujer, que no va haciendo miles de cosas. Va manejando, va comiéndose un burrito y aparte hablando por teléfono. Pero lo más impresionante es que va con el teléfono aquí, comiendo con la otra mano. Yo no vi que agarré el volante para nada. No sé cómo le estaba haciendo. Entonces, ya sé, todas las mujeres hacemos lo mismo. Yo voy pintándome, hablando por teléfono, y entonces eso no está bien, porque tenemos que evitar accidentes. Pero ya vieron que las mujeres sí servimos para muchas cosas, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Y somos muy inteligentes. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Se les hizo gracioso? ¿Se les hizo algo irresponsable? Bueno, sí, 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 es algo muy irresponsable, porque esto no se debe de hacer. No sé, sus comentarios. A ver qué les pareció este video. La recomendación de esta semana para que se vayan al cine es la del Capitán América. Ya se las había platicado anteriormente, y las había platicado más o menos de lo que trataba, pero todavía no salía. Ahorita ya fue el estreno, está buenísima. Yo ya fui a verla. No, no, no. El actor está buenísimo. Bueno, de primero un chavito así muy chiquito, antes de convertirlo en el Capitán América. Ya después, guapísimo. Es todo marcado. Esa es recomendación para mis amigos. Amigas de aquí, de audio online, no se lo pueden perder. Así, güerísimo. Muy, muy guapo. Se trata de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y todo esto, que el Capitán América... Ay, no, no se va a platicar el final. Está muy, muy interesante cómo sufre el Capitán América para llegar a ser quien es, y cómo logra sus metas. Entonces, sí nos deja una buena lección, que si nosotros nos empeñamos en lo que deseamos, pues todo, todo se nos cumple. Entonces, buena recomendación. Está muy buena. Ahora, chequenla, vayan a verla. Subimos unas imágenes para todos nuestros amigos, para chequearles con los carros padrísimos. Un Shelby Tautara, que está muy padre, en color blanco. Todavía no está en el mercado, nada más su modelo. Muy deportivo. Pues igual que todos los coches que subimos aquí en Aduelán, a mí todos me encantan, ya quisiera tener alguno de ellos. Todos están muy padres. Solo sabemos que ya muy pronto va a estar a la venta, y que pretende ser uno de los más rápidos del mundo. Eso es lo que ellos dicen. Esperemos si así sea cierto. Porque tienen muchos rivales. Con todos los autos que hemos puesto últimamente, pues todos están, el Lamborghini que pusimos, no sé, todos están padrísimos. Entonces, todos son muy rápidos. Entonces, pues tienen mucha competencia. A ver si lo logran. Ya lo veremos más adelante. Vamos a seguir bajando información. Y pues chequenlo, está muy bueno. Y también ya les traje, les traigo un chiste. A ver qué les parece para todos los que les gusta tomar en el trabajo. Ya tienen un buen pretexto para decirles a sus jefes. Entra el jefe, ¿no? José, José, ya te he dicho que no puedes tomar aquí en horas de trabajo. Y José responde, jefe, no se preocupe, no estoy trabajando. ¿Qué les parece? Ya pueden ahí aplicarles, es al jefe. No, no se crean porque si no nos van a correr. Nos encantaría que también nos siguieran por medio del Twitter. Twitter.com diagonal audio online. Por ahí también nos encantaría que nos agreguen y estar platicando. Ya ven que ahí el chisme está en grande. Y para cualquier duda que tengan sobre su producto, de comprar o ya sea cómo instalarlo. No sé, cualquier duda que tengan, pueden entrar al chat de audio online. Audioonline.com.mx Es horario de oficina y ahí responderán pues a todas sus dudas. Ya saben que aquí en Audioonline nos encanta chequearlos y tenerlos bien atendidos de todo lo que se necesita para su audio. Entonces no duden, ya saben, apúntenlo, horario de oficina. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden conversar con nosotros. ¿Va? Me encantó estar otra semana más con ustedes. Me gusta ahí estar al tanto de todas sus cosas. Mando un besito a todos. Bye. Ya me voy.